de la periodista Mercedes Herrera fue detenida el día de ayer. Buenos días y bienvenido, Román. Gracias por atendernos y bueno, hacerle también seguimiento al caso, ¿no? Que ha mantenido atento a la población, sobre todo a los caraqueños, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, detuvieron a una chica identificada como Frangerling Ortiz, de 25 años de edad, quien trabajaba ocasionalmente en la casa de Mercedes Herrera, limpiándola, y ella, meses atrás, había tenido la oportunidad de ir a trabajar a esa casa y llevó a su novio, identificado como Keiner Gutiérrez, de 30 años de edad, para que hiciera unos trabajos de jardinería en la misma casa. Y desde ese momento ellos habían planificado robar a Mercedes dentro de su vivienda, ya que veían que se la pasaba sola, que su primo vivía en un anexo en la misma casa, pero en un anexo, entonces muchas veces no estaba en la casa, y bueno, lo vieron como una oportunidad de cometer este crimen. Ahora, ¿esta relación, digamos, laboral data de largo tiempo? No, ella trabajaba ocasionalmente desde hace al menos tres meses, o sea, iba dos veces por mes o una vez cada dos meses a limpiar la casa completa. Las autoridades tienen claro cómo sucedieron los hechos. Sí, totalmente, el caso fue establecido. En la mañana del 30 de septiembre, el día que se denuncia como desaparecida en redes sociales Mercedes, ella llama a Frangerlin para que vaya a su casa a limpiarla. En ese momento ella le notifica a Naker que, bueno, vamos a ir a la casa, a cometer el robo, y cuando ella llega a la quinta Madrigal, ubicada en la décima transversal por la avenida San Juan Bosco de Altamira, ella le deja la puerta de servicio a un costado de la casa abierta de Naker para que pueda ingresar y así robarse objetos de valor o dinero en efectivo. En ese momento, Mercedes estaba preparada para ir a la vila, y bueno, Naker se la encontró dentro de la casa, la sorprendió, la ató de manos, la llevó hasta un cuarto, empezó a preguntarle por dinero, por objetos de valor. Ella le dice que en una gaveta a su cuarto tenía mil dólares en efectivo. El sujeto se lleva esos mil dólares, se lleva unos objetos también electrónicos, se lleva también unas prendas más que, no de oro ni nada de eso, sino de valor sentimental más para Mercedes, porque no tenía ningún tipo de valor comercial. Y al final, cuando terminan de cometer sus fechorías, Naker le dice a Frenjerling que, bueno, tienen que asesinar a Mercedes ya que ella los puede reconocer. Usaron una bolsa para asfixiarla, la amarraron con mecatello en el rostro, y luego llevaron el cuerpo hasta un cuarto de visita de la casa, donde lo cubrieron con sábanas y bolsas plásticas. Ahora, el tiempo monstruoso el caso realmente, Román, pero fíjate que siempre hubo la duda por qué la autoridad llegó, o ingresaron a la casa tantos días después de la denuncia, ¿no? ¿Qué pasó allí? Primero tienen que entender que la desaparición pública, por así decirlo, cuando sacan el flyer y las imágenes en redes sociales de que Mercedes Herrera había desaparecido, fue el mismo lunes 30 de septiembre, y fue a través de redes sociales, de familiares, de allegados, amigos, y bueno, comenzó a difundirse. El primero de octubre se comienza la campaña como tal más fuerte, de que mira, seguía desaparecida, no se sabía dónde estaba ella, el primo vive en la misma casa, pero en un anexo, y cuando fue a la casa vio por encima las habitaciones o la sala, no vio nada desordenado, vio todo en calma, todo normal, y simplemente siguió denunciando a través de redes sociales. El 2 de octubre en la noche es cuando oficialmente se trasladan hasta el 6PC en la Avenida Ordeneta y hacen la denuncia formal ante esta institución. Una vez que hacen la denuncia, al día siguiente, inmediatamente, el 6PC actúa y lo primero que hacen es ir a la casa, y es cuando descubren dentro de las habitaciones que desencuentra el cadáver de Mercedes. A ver, ya está detenida la presunta responsable y el cómplice, el novio. El cómplice en el que sigue en fuga. Ellos cuando huyeron de la casa, se fueron hasta la Avenida Francisco Miranda, agarraron una camionetica de transporte público. En ese momento se les cae a ellos el teléfono de Mercedes Herrera, que también eso ayudó a las investigaciones, ya que una persona que estaba en el autobús recogió este teléfono y cuando los familiares la llamaron, atendió a esta persona y dijo, no, yo me conseguí este teléfono en este transporte público, sentido hacia Petare. Entonces, por allí ya pudieron ir triangulando lo que fue los registros de llamadas que Mercedes le realizó a Frangerling, y pudieron ubicarla en La Dolorita, que es donde ella es detenida. El cómplice que sigue prófugo actualmente y las autoridades están activamente buscando. Ahora, ¿se sabe si ellos formaban parte de alguna banda delictiva o tienen antecedentes penales? No, hasta el momento no hay nada sobre los registros policiales. Frangerling no tenía registros policiales. De Naker, Gutiérrez, aún no han dicho si tenía registros policiales o no, pero no forman parte de ninguna banda. Fue un caso aislado, que vieron una oportunidad de aprovecharse de una persona que, bueno, lo que le dio a ellos fue una oportunidad de trabajo y les abrió la puerta a su casa, más bien, y se aprovecharon de su confianza. ¿Se sabe cómo llegó Mercedes a ellos, a contratarlos? Ella se pudo conocer a través de allegados que fue a través de la misma zona que la vieron y preguntaron si te conocían a alguien y bueno, le recomendaron a Frangerling no, que ella una vez limpió la casa y se conocía que hacía ese tipo de trabajo, pero no fue de confianza, confianza recomendada como tal por alguien o amistad de ella. Lamentable el caso. Ahora, fíjate, Román, esa misma semana ocurrieron también otros feminicidios, ¿no? Claro, antes de esclarecer este caso, resultaba curioso si había algún tipo de relación entre un caso y otro, ¿no? Entiendo que no es así. Los tres casos tienen, digamos, variables independientes, ¿no? Sí, exactamente, son casos aislados en el que ocurrió en el barrio de Alcabalas, en el callejón San Guillermo, donde María Uzcategui fue asesinada, ella fue asesinada por su pareja, por un ataque de celos, se generó una discusión y el sujeto la estrangula. Lo que sucedió en el valle, también las investigaciones hasta ahorita, también se maneja que fue por otro ataque de celos, ahí había regresado a Colombia con su pareja actual, con la que tenía dos meses, y presuntamente una expareja fue quien ingresó a la vivienda en el valle, que en ese momento la pareja actual de ella no se encontraba, y la expareja la asesinó. Las autoridades están investigando ambos casos, pero son casos aislados, y no guardan relación. Ahora, ¿tú has visto un incremento de feminicidio, específicamente en el último tiempo? Bueno, sí ha habido un aumento, desde la pandemia hasta la actualidad, puede ser que lo que es la convivencia obligada, durante la pandemia sí aumentaron los hechos de violencia, de género en las relaciones. Últimamente se ha visto un mayor incremento en cuanto a la violencia del hombre hacia la mujer, en estos casos, hechos delictivos donde un hombre asesina a su pareja por ataques de celos, o sea, es un tema de salud mental que se debe atacar a tiempo, o sea, es una cosa que el hombre, como tal, el venezolano, no toma en cuenta que la salud mental es importante, o lo ve como algo simplemente normal, o simplemente se deja llevar por chalequeos de amigos, y a veces pasa cuando, bueno, la salud mental sí tienes que prestar la atención, tienes que prestar la atención, y es algo que simplemente damos por sentado y se da en ese tipo de casos. Román, te agradezco mucho el reporte, la actualización, lamentable el caso de, bueno, de todas, y por supuesto, como ha ocurrido ya, puesto que ha sido esclarecido, el caso del asesinato de Mercedes Herrera. 7 y 29, voy a hacer una pausa, gracias Román, arroba r, camacho bzla, por allí pueden seguir a Román especializada en la fuente de sucesos con la última actualización de los casos de sucesos que ocurren en el país. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.